Siguiente combate Está pautado para una Espérense Olvídense de las presentaciones Vamos al combate Que pongan la música y vamos a bailar Oro Mensa Y Javier Bernal Big Buddy Javi No lo olviden Comparar el tema musical Feliz Javidad Buen lazo Oro Mensa nos sorprendió muchísimo Haciendo historia En el primer combate reto De Superviviente de Hierro Que terminó ganando El gran Grace of Walder Y por eso se convierte en retador número uno Big Buddy Javi Va a tener que ponerse las pilas Porque el 22 no le favoreció mucho No ganó ni un resfriado Tiene gran condición física este muchacho Lindo suplex Buen tamaño Uno Y dos Yo no sé por qué Mackenzie Mitchell Se la tiene jurada No sé Vean Oh qué bulldozer precioso Y lindo Lazo Ella siempre le hace ojitos Yo lo he visto en cafetería Uno Y dos Será por eso Será por eso Vean como luce ese muchacho Ay Oro Mensa prometiendo que un 23 Maravilloso se le aproximaba Pero creo que va a tener la primera derrota del año Frente a Big Buddy Javi Son 15 nuevos temas musicales Seguramente va el Grammy Y se va, se va, se va, se va Uno Y dos Y tres Tardó demasiado Feliz Navidad Buen nombre para el tema Oh Qué machetazo Fue de oro Literalmente de oro Este brazo bonito Este muchacho le encanta una juerga Pero en el ring se ponen las pilas Oro Mensa Jodazo varios Con las greñas Y lo hace regresar Es muy listo DT Fortísimo Para la victoria Hace el enganche Uno Y dos Y Siempre hace falta un buen compañero para bailar bien Y creo que necesariamente Big Buddy Javi Necesita oponentes como Oro Mensa Para que le saquen a pasear lo mejor que tiene Más adelante El padre del sisma Joe Gacy se enfrenta al ex campeón del WWE Actual campeón de NXT en pareja Kofi Kingston Le hace lo mismo Y Esta vez no lo logra Esta vez no lo logra Oro Mensa se lo quita de encima Buen impacto Oh oh Está despertando Mensa Está despertando Mensa Ya le dio mucha ventaja creo yo Lazo a quemarropa Yo creo que va a tener pesadillas con la lucha entre Las mujeres En la resolución de año nuevo Atrás lindo el Mortal Precioso Como lo conecta Ahí la Don y Alba Fire Que lucha Oh Mortal adelante con remate Vieron como le pega el taconazo Y Catapulta y fuera No, no hay fuera No hay fuera no Oye Ay ese tramposarías No salió tramposo Con tanto talento resultó siendo un tramposo Señora árbitro por favor Descalifíquelo Javi venía con el impacto No lo logra Se gana tremendo suplex Se los dije que era un gran atleta Estuvo a punto de ganar Esa impresionante lucha El reto de superviviente de hierro Qué impacto con patadas cruzadas en el esquinero Uno y dos Y lo noqueó Y no podríamos seguir batallando A ver si la segunda vez gana Javi Bueno el ganador es de oro mensa Pero no olviden comprar el disco De Javi A lo mejor necesita el dinero Para pagar al médico Después de ese impacto ¡Vamos!